Simple Show explica soluciones GMG para la impresión de embalajes. Este es Oliver. Es jefe de una imprenta. Para su cliente Sibyl, que tiene una empresa de dulces, produce los embalajes de sus productos. El diseño corporativo de Sibyl tiene un color directo que siempre debe ser el mismo, independientemente del proceso de impresión con el que se haya producido. Hasta ahora, el proceso para producir un embalaje nuevo tarda mucho. Oliver y Sibyl quieren reducirlo para ahorrar tiempo y dinero. Por eso, Oliver implanta las soluciones GMG para la impresión de embalajes. Antes de que el nuevo embalaje para galletas de Sibyl pase a la producción, en el departamento de preimpresión de la imprenta de Oliver se elaboran prototipos en material original. Oliver utiliza para ello una impresora por inyección. Y para poder imprimir colores fieles sin complicaciones, Oliver elabora el perfil de color con GMG Smart Profiler. Cuando Sibyl se ha decidido por un modelo, se producen finalmente los embalajes. Primero, Oliver convierte los colores del diseño de embalaje de Sibyl con GMG Color Server, de manera que en cada proceso de impresión coinciden perfectamente y se pueden producir en cada una de las máquinas impresoras de la imprenta de Oliver. Así se garantiza que también el color del diseño corporativo se reproduzca correctamente. Entonces, con GMG Flexoproof realizo una prueba de trama del embalaje. La ventaja de la técnica de GMG es que se crean pruebas precisas, repetibles, que permiten, por ejemplo, la simulación de estructuras de material tales como ondas de cartón. Además, gracias a la alta precisión, es posible ya en esta fase temprana que los errores de interpretación y otros defectos se detecten para poder eliminarlos antes de la fabricación de planchas y o clichés. GMG Flexoproof sirve además para que Sibyl, en la prueba, vea realmente los colores que tendrá el futuro embalaje. Sibyl y Oliver están muy contentos. Con las soluciones GMG para impresión de embalajes, han podido ahorrar mucho tiempo y dinero en el proceso de elaboración de los embalajes.